Pues ahí estamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta nueva edición de Lunch with a Shark. Y el día de hoy, martes 2 de junio, primero que nada quiero felicitar a mi sobrinito, Miguel Ángel, que se graduó de sexto grado. Ahora están haciendo graduaciones de primero de sección maternal, de kinder, de primaria, secundaria, prepa. Ya no hay nada especial de ninguna graduación. Yo me acuerdo que las graduaciones eran de universidad o de la prepa, pero pues ahora ya hay de kinder, de primaria, de secundaria, de todos. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un súper temazo y tenemos a un gran amigo, tanto de Gabriel como mío, este, pues que nos conocemos ya desde un buen. ¿Qué es José Luis? Primaria, desde primaria, ¿no? También. Primaria, primaria, secundaria. El licenciado José Luis Villasana, este, de Next Level, y nos va a hablar, ¿de qué nos vas a platicar hoy, José Luis? Luis, bienvenido. Muchas gracias, Vidal, muchas gracias, Gabriel. Un gustazo. El tema de hoy es el tema de ciberseguridad, el tema de seguridad en los datos de información. Ciberseguridad. O sea, que nos vas a platicar qué hizo Snowden. No, no, no. No. Eso es lo siguiente. Inside information, inside scoop de qué hizo Snowden, ¿no? ¿Qué onda? Sí, solamente él sabe qué hizo. Solamente él sabe lo que hizo, así es. Y pues muy bien, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué dice México? Bien, bien, Vidal, buenas tardes. Pues ya todo, cada vez hay la gente reactivándose cada vez un poquito más. Hoy, hoy nos levantamos ahí con, con varias noticias. Fíjate, digo, entre, digo, una, una, una un poco ahí rara, ¿no? Digo, la, la, la muerte de, de este actor, Héctor Suárez. Así es. De esta persona que en algún momento, pues bueno, cómo estuvo, cómo estuvo ahí en contra, ¿no? De, de algunas situaciones del gobierno, cómo fue censurado. Y pues bueno, parece que ya un poco triste hasta, hasta el final de, de sus días, ¿no? Wow. ¿Cómo, este, cómo, cómo alguien que de repente, pues, puedes estar, puedes estar en la, en la opulencia. Y el no administrarte, pues, cómo, hasta el final de tus días, pues, te puede llevar a cuestiones tristes, ¿no? Como la de este actor que, pues, lamentablemente, lamentablemente fallece hoy. Y pues bueno, creo que, creo que es algo, es una reflexión con la que nos quedamos, ¿no? Todos. Y es, y es mucho de lo que estamos platicando en estos espacios, ¿no? Cómo, no, 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 no planear nada más para mañana, no vivir el día al día, sino cómo, pues, cómo la, la gente que nos escucha, los emprendedores, pues, cómo podemos ir construyendo una mejor vida laboral y personal, ¿no? Recuerda sus, sus personajes, el, el no hay, ¿te acuerdas? Totalmente. O el de Enzoila. Ah, exacto. El, 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 el otro de, 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 como de, de pandillas, ¿no? Si recuerdo su programa. El hooligan. El hooligan. Así es, así es, así es. Un retorno se pasa, ¿no? No, 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 buen. Así que eran muy, muy buenas, eran muy buenas reflexiones. Así es, así es. Siempre, siempre echándole al gobierno, pero por sus malas actitudes, ¿no? Así es, que, que de hecho, hasta en su momento, ¿no? Digo, él, él mismo lo llegó a comentar, sexenios después, este, como, obvio, ¿no? Este, como, como en su momento, ¿no? Pues, poco a poco fue, pues, fue, fue censurado. Ya. Este, fue como mucha, como, como muchos críticos. Y, y como desgraciadamente sigue ocurriendo al, al día de hoy, ¿no? Y lo seguimos viendo con algunos periodistas que no congenian con el actual, este, gobierno, y, y estamos viendo que están renunciando a sus, a sus televisoras. Pero, pero, la ventaja que tienen estos, estos nuevos periodistas, o la nueva generación, o la de periodistas, es que tienen acceso a algo de lo que vamos a platicar hoy con José Luis. Exacto. Que es las redes sociales, el internet, eh, tienen ahí, eh, pues, hasta ahorita, eh, una puerta muy, muy abierta y un campo de, de acción bastante amplio, que es la red social, que es el internet, ¿no? Porque yo he visto, y te puedo platicar, por ejemplo, Broso, en México, eh, Loret de Mola, eh, el teacher López Dóriga, eh, Adela Micha, todos ellos, han creado sus redes sociales, y han creado canales en YouTube, canales en Facebook, y, y tienen programas, eh, donde ya se están montando muchos patrocinadores, y están dejando a la televisión, eh, como la conocíamos. Claro. No, y, y, y es gente que sigue teniendo, este, a, digamos, a su tribu, sigue teniendo a su, a su red de seguidores todavía vigente, ¿no? A través de estas nuevas plataformas, que, que otro cantar hubiera sido, con estos personajes de los que estamos hablando de los ochentas y de los noventas, ¿no? El problema es que aquí no tienen control sobre esas redes, o sí tendrían control sobre esas redes, José Luis. Platícanos, ¿cómo pudiera el gobierno tener control sobre esas redes, censurándolos? Eh, digo, yo sé que eso sucede en China. ¡Joder! Pues sí. Sí. Bueno, lo, lo, lo que pasa es que hoy día el, el, los consumidores se han movido en su elección de, de productos y servicios al, al famoso self-service, ¿no? Como, como en Estados Unidos, ¿no? Lo, lo, lo inventaron. Entonces, este, anteriormente el consumidor adoptaba los productos y servicios que los, los oferentes solamente les daban. Y así eran, y, y no hay de otro. Y hoy día, con las plataformas de, conectadas a internet, pues cualquiera puede tener acceso a la información, a los medios y al contenido de su elección, lo cual se abre un abanico de, de competencia en cuanto a la información inmenso, ¿no? Y, digo, yo, todavía yo veía con mis hijas, o estaba platicando con mis hijas, que ellas pueden ver caricaturas, este, a la hora que quieran, ¿no? Sí. Este, claro. Este, pueden ver la caricatura que quieran. Y cuando nosotros estábamos chicos, pues, era en horarios específicos y eran los programas específicos. Y, y si te decía, este, continuará, ya valió gorro porque, quién sabe cuándo continuaba, ¿no? Entonces, ya nunca veías, sí, ya nunca veías cuánto le ganaba Batman al guasón. Ándale. ¿No? Exacto. Hoy día, hoy día ya es muy, muy, muy diferente porque el consumidor cambió. Ahora el consumidor marca las reglas de los productos y los servicios. Y, y en el tema de internet, el internet, valga la redundancia, es, es el, el, es la vitrina de venta de todos estos productos y servicios. El problema es cómo los, los, los productos y servicios que se conectan a través de este grid, ahora cómo las empresas que lo están promoviendo, cómo obtienen esos metadatos. O sea, cómo sé que lo que estoy vendiendo, lo están, lo está viendo mi, mi, mi mercado meta. ¿Cómo es mi cliente? Si es, es grande, es chico, si es hombre, si es mujer, si vive en Estados Unidos, si vive en mi hijo. O sea, hay mucha información hoy que a través de los medios electrónicos ya los puedes obtener. Entonces, haciendo esa, esa, esa comparación o esa pregunta que tú me dices de los gobiernos, la realidad es que los gobiernos hoy día pueden monitorear todo lo que sucede en, en las redes sociales a nivel macro e irse al, a, a, a casi, casi hasta al usuario final, ¿no? Sobre todo como... Claro, buscando, buscando a sus, a sus perseguidores, ¿no? Claro, claro. Ahora, no es lo mismo el, un usuario en Twitter, ¿no? Que, que le pongo un comentario negativo a, 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 a X, a X personaje. Y a lo mejor tengo 10 followers, ¿no? Eso no, no impacta. Claro. Pero cuando, cuando en mi red... ¡En Donald Trump! Exactamente. Cuando en mi red social ya, ya, ya empiezo a marcar la diferencia. Este, obviamente en estos centros de monitoreo que todos los gobiernos tienen, pues, sí, se salen a la, a la vista. Y no todo es malo. Lo que es malo es que hagan mal uso de la información. Por ejemplo, hay sistemas, este, donde están monitoreando temas de pedofilia, lo cual es muy, muy aceptable. Claro. Y hay que ser muy proactivos porque hay que detener a esta, a esta bola de, de animales. Este, tratar, la gente que está, este, viendo el tema de prostitución, que está sucediendo a través de la, del internet. Y ese es el internet que comúnmente nosotros manejamos. Hay otro que se llama el, el, el Deep Web, donde ahí puedes encontrar cosas, este, inimaginables, ¿no? Pero ese ya sería otro, otro tema ya más, más, este, más profundo. Lo que pasa es que nosotros solamente conocemos por encimita de lo que es el, el, el World Wide Web. A ver, este, platícanos, José Luis, a ver, Gabriel, Gabriel y nosotros hemos venido platicando controles, riesgos, este, seguimiento de las empresas. Obviamente, hemos venido platicando también home office. Y muchos de nosotros hemos movido nuestras oficinas a nuestras casas, donde tenemos redes sociales, perdón, donde tenemos un acceso a internet general. Bueno, desconocemos qué debemos de tener de protección. O sea, por ejemplo, yo llegué y conecté mis computadoras, llegué y conecté el servidor, llegué y conecté todo a lo que yo tenía en casa. Pero creo, creo que cualquier conocedor, más allá de lo que yo conozco de mi conexión, puede fácilmente entrar a mi red y, y, y acceder a todos mis datos. O sea, yo he visto en, en programas, en las noticias, que, que hay gente, como tú decías, pedófilos, este, gente un poco dañada para mis, este, para mis creencias, este, donde se puede meter a las camaritas que tienes en casa de, de Google o de Amazon o esas madres y poder ver a nuestros hijos, poder ver a nuestras esposas, podernos vernos a nosotros mismos en tiempo real y hacer daño. Claro. Mira, el, el, el problema es que en, en las organizaciones piramidales, el, el CEO o el alta, el alta dirección asume, en muchas de las, muchas de las empresas, sobre todo en México, que IT o el área de sistema solamente es un área de apoyo. O es, arréglame mi celular o arréglame mi computadora. La compu, sí. Igual que nosotros contadores. Claro. Hazme pagar poquitos impuestos, güey. No, no, no. No me hagas pagar nada. Ajá. Pues no ganes dinero. Y ya chingaste, no pagas impuestos, güey. Entonces, fíjate, en las organizaciones pasa eso. Entonces, cuando, cuando el, cuando el de IT o la, la gente de sistemas le dice a su, a su top management, hay que hacer actualizaciones de firewall o de sistemas que, que protejan del perímetro del núcleo, pero no pueden. ¿Qué es eso? No, lo peor. No pueden platicarle al top management en, en, en idioma natural, la importancia. ¿Y qué pasa? El top management dice, oye, lo único que quieres es que yo gaste. Ese es un grave problema. La tecnología ya ha evolucionado estripizosamente. ¿Y qué ha sucedido? Anteriormente nosotros en las empresas poníamos un firewall donde cuidábamos que nadie se metiera. Decimos, el hacker. La verdad es que hoy día no, no funciona tanto así. Solamente pasa en las películas. Porque el hacker va a pasar, va a tomarle mucho tiempo, dependiendo del sistema de seguridad que tenga tu empresa, para, para accesar. Y luego la segunda pregunta es, ¿a dónde? ¿A tu computadora? Entonces, el, el hacker prefiere entrar a una base de datos donde está tu contabilidad, donde está la base de datos de tu recurso humano, la base de datos de tu producción. Y esos usualmente siempre están un poquito más protegidos. Sin estar al banco. Claro. Fíjate, ahí José, perdón José Luis, de lo que estás comentando, fíjate que aquí con Vidal hemos, hemos estado mencionando en estos espacios, que luego a la gente le gusta inventarse términos muy, muy rimbombantes, ¿no? Este, bueno, que, que fuera, fuera de que una terminología, pues puede ser muy sofisticada, pero bueno, en ocasiones son situaciones muy necesarias. Ahorita, en línea con lo que estás comentando, ¿qué tan, qué tan sano, hablando de hackeos éticos? Como dices, ahorita estabas hablando de temas de penetración, intrusión, este, cuando la gente escucha el tema de hackeo ético, inmediatamente nos viene a la mente que eso, que eso es algo muy caro, que solamente lo pueden pagar grandes corporativos. Ahora, ¿qué tanto es un mito, José Luis? ¿Qué tanto es accesible, por ejemplo, para, para unas pymes? Para un, para el emprendedor que nos está escuchando, ese emprendedor que dice, oye, yo, yo ahorita, ¿por qué me tengo, de lo que está diciendo José Luis, por qué me tengo que estar preocupando ahorita? Mira, eso es muy cierto, pero el, el, el error de, de, de ser penetrado, ser hackeado, lo, 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 lo tienen las empresas Fortune 500, como la empresa de dos computadoras, ¿no? ¿Y cuál es? El primero, bajan antivirus gratis, porque les dicen, este es el mejor, y bajan el gratis, ese es un primer gran error, hay que, hay que invertirle un poquito, o sea, hoy día son muy baratos, primer error, segundo gran error, si tienen licenciamiento no oficial, están siendo muy vulnerables, ¿cuál es el error más común en, en las pymes? Van, compran una computadora en una tienda departamental, y dicen, ay, voy a comprar el office, porque dice aquí que me va a alcanzar para cinco computadoras. Para empezar, ese, ese, ese office es para casa y estudiantes, no es para un tema comercial, y son ahorros mal entendidos, porque si compraran la suite de office empresarial, hablando de office, la diferencia es mínima, pero tienen acceso a mucha, a muchos servicios, entre esos, el de seguridad de información, ¿no? Un, un, un pyme, ¿qué es lo que, lo que le sucede? Por desconocimiento, por un tema de flujo, por un tema de prontitud, por un tema de que a lo mejor ni siquiera tiene oficina, a lo mejor su negocio es el café de la esquina, y no está mal. Claro. Entonces, tiene que invertir en un firewall, o un antivirus para su computadora. A mí me da mucha, mucha, mucha risa cuando hay usuarios que dicen, oye, es que mi computadora no sirve, está fallando, y checas que tiene ahí dos mil actualizaciones pendientes y no se las hacen, ¿no? Entonces, esas actualizaciones son parches de seguridad que las mismas marcas están sugiriéndole a tu equipo de, 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 de cómputo. La, la tienen, la tienen que hacer. ¿Qué otro error les pasa a las pymes? Que por la misma necesidad de conexión, empiezan ellos a, a bajar una cantidad de software, todo gratis. O sea, fíjate, vuelvo, vuelvo, vuelvo a hacer reiterativo en ese tema. Existe un, un, hay, hoy día hay virus, hay malware, hay ransomware, hay muchos, muchas características de lo que le daña a tu equipo. Pero hay un, hay un equipo, hay un, hay un virus que se llama metamorfófico, que entra a tu computadora, cambia el código, y tú ni te das cuenta, y a lo mejor, yo trabajo en una empresa, me da en mi computadora, me voy al café de la esquina, me conecto al, 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 al access point, empiezo a bajar correos. Pero, se me ocurre bajar el WhatsApp en mi computadora de mi amigo que me estaban dando los memes, ¿no? No, no eres tú, Gabriel. No, no eres tú. Y, claro, claro. ¿Y qué pasa? En esa foto viene, viene un código malicioso, que se inserta en mi computadora, llego a mi trabajo, me conecto a la red, y ese código empieza a navegar de forma segura dentro de la red, y ya estoy detrás del firewall. Digo, estoy tratando así de amplificarlo de forma rápida, ¿no? Claro, claro. ¿Qué, qué, qué sucede hoy día? Hace rato decía Vidal, ¿no? El tema de las cámaras. Con el tema de, de, de IoT, Internet of Things, hace tres años, nadie pensaba tener o invertir en un firewall en tu casa. Hasta que sucedió un evento donde hackearon, ¿se acuerdan los refrigeradores Samsung que tienen una, una, una televisión? Sí, sí. Hubo un evento mundial donde todos los refrigeradores Samsung fueron hackeados y, claro, te decían, es que el hacker puede estar viendo tu, te puede estar viendo en calzones en tu, en tu, en tu pantalla de CCTV, ¿no? Claro. Pero la realidad es de que, que el hacker per se, a no ser que seas un Donald Trump, le va a sacar mucho dinero a, 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 a verte en calzones, ¿no? Pero lo que le va a importar a los sistemas de hackeo, que esos son los que más abundan, es que tú que eres el contador de una empresa, que manejas el dinero y que manejas la información sensible, pues yo puedo insertar a través de ingeniería social, o sea, una foto, un correo, el típico de, oiga, este, aquí está asustado, cuenta de Bancomber, y la gente lo descarga, y ni siquiera tiene cuenta en Bancomber, ¿no? Y inserto, se inserta ese código malicioso y ya llegó a tu red. Con el tema de ethical hacking, que es un término elegante, es un tema permitido, ¿no? De los, de los hackers éticos, no es otra cosa más que hacer estudios o acciones de penetración, de vulnerabilidad de tu red. ¿Qué, qué tan eficiente o qué tan, este, proactivo? O sea, son hackers disfrazados, buena onda. Que hacer, hacerlo en tu, en el negocio de dos computadoras, pues a lo mejor no tanto, mejor inviertele en un buen antivirus, ¿no? Y hay muchísimo, el que quieras, ¿no? Hay unos que te hacen la computadora más lenta, otros no tan lenta, pero eso tiene que ver por la, por la capacidad de análisis del mismo sistema en los datos de tu, de tu equipo. No hay antivirus malo, no hay antivirus bueno. Este, por ejemplo, en mi caso tengo, en mi computadora tengo dos antivirus, tengo dos sistemas que están, están checando el malware, porque la realidad es que hay veces que uno no lo, uno no lo detecta y otro sí lo detecta, ¿no? Pero qué prácticas tengo es que, si yo recibo un correo de alguien que no conozco, simplemente no lo abro ni por curiosidad en los equipos de mi, de, de mi trabajo. El tema de los WhatsApp, si no te conozco, tampoco los abro. Y si me mandas una, una foto, este, tengo un sistema en mi equipo, en mi computadora, donde dice, oye, antes de que lo abras, déjame revisarlo. Es el famoso sandbox. Ya. Porque hay que recordar que ahora nuestros teléfonos son computadoras. Y la gente pone, le pone el antivirus, le pone todas las medidas de seguridad a los equipos de cómputo, pero al celular no se lo ponen. Y luego llego a mi empresa y hago sincronización con mi computadora y me conecto a la red de mi, de mi empresa. Entonces, ahí hay otras soluciones, los famosos, este, MDMs, que te, que le ayudan a la gente de IT a salvaguardar la información, ¿no? Entonces, ¿qué tan caro es un estudio de penetración? Que son lo que hacen los ethical hackers. Pues, depende del tamaño de tu infraestructura, depende de los servicios que tú quieras, depende de la empresa que te haga los servicios. O sea, pero usualmente, cuando una empresa contrata a otra para que le haga un estudio de penetración, se van, lo primordial, es al centro de datos, al data center, a los servidores, no per se a la computadora del asistente o a la computadora del señor que está a la entrada, porque todo, todo converge al data center, ¿no? Entonces, lo primordial son los datos. ¿Qué hacen las empresas? O qué es lo que se supone que deben de hacer, es la parte de los respaldos. Hace un par de meses, un empresario de la localidad, me dice, oye, no es posible que me estén pidiendo una cantidad específica de dinero por devolverme mi información. Voy a ir a levantar una denuncia, porque esto es un secuestro. Entonces, este empresario fue a levantar una denuncia y, digo, sin entrar en temas legales, porque no soy abogado, le decían, oye, sí, está bien, le robaron la información, sí, le están pidiendo dinero por devolver la información, ¿y quién es el culpable? O sea, ¿a quién? Al triple W, o sea, es muy complejo. Y, ¿cuál era el gran error que tenía esta empresa? Bueno, el empresario, que durante mucho tiempo, la gente de ITE le decía que era necesario invertir en infraestructura para hacer respaldos de su información, porque los que tenían no eran suficientes. El respaldo ni era total, ni era constante. Entonces, el señor o esta empresa decidió levantar el respaldo último inmediato, que era tres meses anterior, empezaron a trabajar. Entonces, hoy día, ahí puedes hacer respaldos en la nube, puedes hacer respaldos híbridos en equipo y en la nube, pero lo peor que puede suceder es no tomar la decisión. Claro. Oye, José Luis, y deja, permíteme hacer una analogía. Este, ya ven que hace un par de semanas escuchábamos a nuestro presidente, ¿no? Cómo se iba a defender del coronavirus, ¿no? Con una estampita, con el detente. Cuchihuacala. Con el cuchihuacala y el detente, ¿no? Qué tanto, con todo lo que, está muy interesante, José Luis, todo lo que nos estás diciendo. Y fíjate que nos quedamos pensando en cuanto a, oye, se acabó la privacidad, este, ahora todo mundo puede tener acceso a nuestros datos. Eh, ¿a qué voy? Eh, ya ves que, pues, eh, de una década hacia acá, eh, se ha tratado de refugio. Oye, pero yo le puse esas tampitas a mis computadoras. Eso significa que no estoy, no estoy protegido. Exacto, Vidal. Tienes que ponérselas. Tienes que ponérselas. Sí, güey. Eh, las... ¿No soy protegido? Ay, fíjate que, y precisamente hablando de esas, de esas protecciones, pues, que, fíjense que me quedo pensando en las leyes de protección de datos. Sí, que, que tanto, que, que de una década para acá, tanta, eh, tanto han estado en boga. Y en todos los sitios de internet ponemos, eh, estimado internauta, tus datos están protegidos, de acuerdo a la ley tal, ¿no? Bueno, lo ponemos en los correos, casi, casi en el tapete de nuestra oficina. Pero, a ver, uno que no es experto en esos temas, pues, ¿qué tanto, José Luis? Eh, siento que hay mucha gente que, que nada más pone esos avisos de privacidad, que no, que bajo lo que yo creo, no, no sirven de nada. ¿Qué, qué tanto el usuario puede estar confiado cuando se, cuando tiene enfrente estos avisos? ¿No es la típica estampita del detente? Bueno, mira, a título personal, ¿yo qué creo? Yo creo que sí son la estampita. Te voy a decir por qué. A no ser que yo, cuando me meto a un, a un sitio, primero, al lado donde, donde pones el triple, veo un candadito. Ajá. El candadito significa que tu sitio está seguro. Si tu sitio no tiene ese candadito, que es el cifrado de seguridad, y tú me pones, este, que eres, que cuidas la información y la privacidad, pues de entrada ya me estoy riendo porque, porque no es cierto, por lo menos en temas, este, cibernéticos. Segundo, si eres una, una empresa donde voy a pagar por, 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 por tarjeta, nunca pongo el número de mi tarjeta específico. Ya hoy día los bancos te permiten y te sugieren que pongas el número de tarjeta virtual y no la, no la, no la física. ¿Por qué? Porque la virtual tiene la, la facilidad de hacer una sola transacción y se elimina, ¿no? Entonces, mucho de la seguridad de la información no depende de la página o del portal donde yo entro. Depende de las acciones y de la conducta del consumidor. Bueno, de parte de, de la empresa hay un certificado o hay una, hay una certificación que se llama PCI. PCI es un certificado internacional para el manejo de transacciones de tarjetas de crédito, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa? Yo me meto a... Si no estás certificado, el costo de no estar certificado es muy alto, ¿eh? Y te lo digo porque nosotros que, que manejamos tarjeta de crédito dentro del despacho y para varios de nuestros clientes, el no pasar esa certificación tiene multas de miles de dólares. Claro, claro. Pero fíjate, este, yo como, como, como consumidor, yo no le pregunto al que me vende el producto y el servicio si está certificado o no. Y después me llega un, un, un estado de cuenta donde dice, este, que le doné a la Cruz Roja de Rusia mil dólares en puras transacciones de dólar, ¿no? De hecho, me, no, me pasó, ¿no? ¿Te acuerdas, no, Vidal? Sí, 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 ¿entonces te doy cuenta? Entonces, este, ¿qué es lo que deben, deben de hacer las empresas? Deben de, hoy día y es, es una situación que te hace diferente. Debes de evidenciar que cumples con un certificado de PSI para una, para el centro de transacciones. Ya. Debes de evidenciar que los métodos de, de transaccionales son seguros, o sea, ese candadito, y debes de ser compliant dependiendo si es EULA para Europa, si es Estados Unidos o es México, hay diferentes instancias, ¿ya? Ese tipo de auditorías donde la información de tu cliente en el tema de la transacción es, tomo los, la base de datos, o sea, o más bien, tomo el número de tarjeta de crédito, hágalo a transacción y la suelto. A mí me preocuparía que empiecen a almacenar, como es muy común, Target, hace unos meses, ¿no? Los hackearon. Uf, claro. Y toda la base de datos en los puntos de venta fueron, fueron sustraídos. ¿Y qué es lo que sacaron? Pues sacaron el, tu número de tarjeta de crédito, tu, tu número de seguridad. Cuando vencamos todo lo que la, el, el código negrito de atrás. Entonces, muchas de las veces por las cuales la gente es hackeada o es violada en el tema de transaccionar, es porque andan en páginas, pues, no seguras, ¿no? Este, en el pecado. Es muy fácil, es muy fácil que la gente se meta a páginas no seguras por, por, por mero desconocimiento. Por, por no leer bien los correos o simple y sencillamente por no leer los correos. Claro. Tú lo dijiste, yo no me meto a correos de personas o gente desconocida o, o lo dijiste también, me llega un estado de cuenta de, de Bancomer o Banamex y no tengo cuenta en Bancomer y Banamex. ¿Qué chingados tengo que estar abriendo un correo de Bancomer y Banamex si no tengo Bancomer o Banamex? Claro. La curiosidad mató al gato. Sí. O sea, uy, me lo dejó, me lo dejó mi papá que murió hace 500 años, güey. No más, o sea. O la típica, ¿no? Que te llega, pague su recibo de luz, CFE, pero la gente, si no revisa. Yo vivo en Estados Unidos y soy SDG. O sea, la gente que, los sistemas o la gente que se dedica a hacer la personificación de este tipo de empresas para sacar datos, lo hace hasta cierto punto muy bien, porque tú ves el correo que dice CFE, pero dice CFE.com.mex, ¿no? En México. Y para empezar, CFE, CFE.gov. Así es. Claro. Pero, las recomendaciones, abre el emisor. Entonces, a veces dice el correo, Bancomer, ¿no? Y abres el emisor y dice un nombre ahí bien raro, punto, no sé qué rollo. No es Bancomer o no es el banco que sea, ¿no? Pon el cursor del mouse sobre el hipervínculo y vas a ver que el hipervínculo no te lleva a la página oficial del banco o de la institución financiera, sino te lleva a lugares que dices tú, ah, caray, o sea, haz un poquito de due diligence, o sea, eso te va a costar un dineral y un poco más. Claro, fíjate, ahora que las empresas nos fuimos a trabajar en nuestras casas y que va a ser la nueva cultura de trabajo, o sea, no creo yo que esto cambie. Una, por un tema de salud y otra, por un tema de economía. Hay muchas empresas que se están ahorrando pisos de renta. Sí. Entonces, la verdad es, de una forma u otra, esto va, ya es la nueva forma de vivir. ¿Qué pasa con las empresas? En la parte de informática no estaban acostumbrados a blindar su información y lo único que se preocuparon es porque la laptop que se llevó el colaborador tuviera acceso a internet. ¿Verdad, Tania? Sí, ¿verdad? Claro. Ahí hay un problema porque hay empresas ya con un nivel muy avanzado de virtualización sobre los escritores extendidos, lo cual, sí, está bien, me conectamos, pero a través de un user y un password me va a garantizar que estoy haciendo. No estoy trabajando en la información en tiempo real, hay un servidor que saca un sandbox, ahí estoy trabajando, ahí grabo y luego valido y luego grabo. Ese es el deber ser. Pero, ¿qué sucede con la empresa donde hay cinco computadoras? No, no tengo área de IT, no tengo un data center, todos los servicios los contrato en la nube. Claro. Estamos hablando del 95%, si no es que más, de las empresas en México. ¿Cuál es? Pues hay muchos servicios, así como está el firewall físico que te cuida. Y tú has dicho algo sumamente importante y disculpa que te esté interrumpiendo tanto. No te preocupes. Dentro, dentro de lo que nos acabas de decir y siendo, y siendo muy, muy este, reales, más del 95% de las empresas estamos en esa situación. O sea, no tenemos departamentos de IT, son 10, 15, 20 computadoras como mínimo o máximo. En tu experiencia, José Luis, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles serían de forma muy, muy concreta, 5, 10 pasos que deberíamos de seguir? Y obviamente, pues no los debemos de hacer. Yo, yo, y tanto Gabriel como yo, dijéramos, wey, márquenle a José Luis, márquenle a una empresa como la de José Luis para que los orienten primero que nada porque él es el experto, él es el doctor en las computadoras, él es el doctor en los sistemas, en el sistema de IT que te va a hacer funcionar de forma más activa, más proactiva y más productiva en tu empresa. No es lo mismo de, hey wey, ¿cómo le muevo a esta chingadera porque ya no me conecto a internet, wey? Hey wey, el archivo se me fue, ¿a dónde chingado se me fue? Hey wey, se me metieron a la computadora, wey, o sea, en tu experiencia, ¿cuáles son esos 5 o 10 puntos que debemos de hacer? Y el primero sería, márquenle a José Luis. Ah, pues muchas gracias. Pues sí, la verdad, sinceramente, o sea, si te duele la cabeza, pues no te vas a tomar aspirina, wey, si llevas 10 días con dolor de cabeza, pues la aspirina ya no te está funcionando. Sí. No, márquenle al doctor. Mira, lo primero es, yo checaría que ninguno de los sistemas que tengo en mi computadora sean gratuitos. Ya. Elimina, elimina. Claro. O sea, ¿están de acuerdo que nadie vive de lo gratis? Así es. No, está cabrón, ¿no? Por algún lado hay una ganancia. Claro. Yo no tendría ningún sistema gratuito. Primera. Segunda. O sea, todos tus trials o todas tus pruebas, todos esos sistemitas de prueba, elimínalos. Claro. Punto. O sea, bajo un CRM de prueba por 30 días y ahí monto mi negocio. Qué gran tontería. Y cada 30 días estoy poniendo un correo electrónico distinto para poder seguirlo utilizando. Sí, no, no. O sea, no. Tache. Elimínalo gratis. Uno, dos. Gabriel se está retorciendo por riesgos, ¿eh? Déjame decirlo. Claro. Totalmente. Que el antivirus que tienes en tu computadora te haya costado, ¿no? O sea, si es ese gratis, ya está yo bien preocupado, ¿no? Ya, claro. Ok. Que las actualizaciones de tu equipo de computadora estén al día. Está bien fácil. Busca, busca en tu computadora y en el search, en la barra de búsquedas dentro de tu Windows, busca actualización en mi computadora y te va a mandar a un iconito donde le presionas y te va a decir tus doscientas mil actualizaciones que no hace. Sí, porque es Windows, ¿no? Porque es Windows. Ah, chingado. Gol. Golazo. chingado. No, es que él es AppMac. Ok. Nos ha querido convertir, según él quiere, que veamos la luz con la Mac. Oye, además con Windows, tú puedes ponerle que se actualice de forma automática y se ponga en el botón. Claro, claro. Otra acción que no debes de hacer es ya terminé de trabajar y cierro el auto. La dejo en forma de hibernación. En hibernando. Porque cuando voy a trabajar, nada más la levanto rápido, ¿no? Ah, cabrón, yo siempre la dejo abierta. No, no, no. El horario en el que más sistemas de penetración o de, sí, de vulnerabilidad, digamos. En tu horario del Pacífico, ¿no? Es cuando tú vas a estar dormido y funcionan del otro lado del mundo y viceversa. China y Rusia se meten a tu computadora y te hackean. Entonces, preocupate ahora de los hindús, ¿no? Que son tan canales. Oye, José Luis, perdón, de estos comentarios que nos das, algunos otros que pudieras agregar, no tanto, y claro, muy valioso lo que nos dices, ¿no? En cuanto a la computadora, ¿no? En cuanto a nuestros ordenadores. Pero hace rato comentabas algo, ¿no? Oye, a ver, ahorita en esta nueva realidad, pues muchos se van a quedar trabajando en casa, ¿no? Y hablabas de que, pues la realidad es que, pues, en casa, a veces, de lo único que nos preocupamos es que el internet jale, ¿no? Y hasta ahí, pero... En serio, ¿no? Pero creo que, fíjate, Vidal, que algo que mencionaba José Luis, pues es en relación a firewalls, etcétera. Yo creo que, en adición a las acciones que nos recomienda José Luis, seguramente yo creo que tendrás algunas otras extendidas que deberíamos implementar en esta nueva realidad, ¿no? Claro. Mira, si tú eres un amante de la tecnología y tienes tu televisión inteligente, vamos, ¿te falta poquito para que hables unos y ceros? Hay soluciones en el mercado muy buenas de firewalls que tienen el término de IoT, que quiere decir que todos los dispositivos de tu casa los va a identificar y los va a meter dentro de esa protección. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ah, bueno, permita, una recomendación adicional sobre todo en México. Sí, claro, claro. Te ponen tu módem, ¿no? De tu carrier y no le cambias el user y el password. En YouTube, un niño de 11 años ya te dice cómo hackear el user y password, o sea, y luego, ¿la realidad? ¿La realidad? Entonces, de repente, tú te metes, bueno, de repente tu internet no es suficiente y dices, oye, si no hay nadie conectado, tal vecino y el hijo del vecino y el del otro lado, ¿no? Entonces, carga el user y password de tu casa para que tú lo tengas y hablando de la ingeniería social, pues no le pongas el nombre de tu mamá, el nombre de tu perro, el nombre de tu hija, las otras cosas. Ponle algo de ese nacimiento, tu teléfono, rey. Y con caracteres mezclados, o sea, números, letras, mayúsculas, bla, bla, ¿por qué? porque sí te van a, de entrada, ahí te van a hackear. La probabilidad es muy alta de que te chinguen. Claro. Y de, ¿sabes quién te va a hackear? Es más fácil que te hackee el niño del vecino de primaria que el viejito de la esquina, ¿no? Sí, morrito de tres años todavía con chupón y ya está metido en tu red social. Para meterse a su Xbox ahí. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Nada más por el puro placer de meterse, cambiarte, y después ver cómo andas a estar preocupado porque no puedes ver tu Netflix, ¿no? Claro. Primero cambia si yo soy pago. Pon tus antivirus, pon tus actualizaciones. De acuerdo. Si es que no quieres llegar a poner ese firework para tu casa. Los venden en todos lados, o sea, hoy día y hay de muchos precios, hay uno que hace más o uno que hace menos. Ya iba a decir una pendejada, baja una prueba de internet, compra uno, haz un search, está bien pelado porque puedes hacer un search y hay páginas de internet ya validadas donde dicen, ¿sabes qué? Hemos probado estos 100 firewalls, estos 100 antivirus y estos son los que te recomendamos. Mira, para el tema de... Yo les recomiendo mucho uno de Bitdefender. Ahí está. Y la verdad es que... El experto nos está recomendando. Bitdefender. Bitdefender. Es una muy buena marca. Es un muy buen antivirus y tienen la suite de residencial. Es una cajita. Ahí lo puedes encontrar hasta por Amazon, por eBay, por donde tú quieras. Y Tania, Tania, si nos puedes hacer favor de poner aquí debajo de este video, primero que nada, el link a las... a José Luis, al Next Level, por favor, él nos puede asesorar en este sentido. Y dos, vamos a meterle, va a meter un gol y vamos a poner ahí Bitdefender para que nuestros amigos puedan acceder a este sistema que nos está recomendando José Luis también. Y yo creo, José Luis, que la gente... Digo, perdón, sin el ánimo de redundar, ¿no? Pero muchas veces la gente se olvida, la gente nada más piensa en su internet, en su firewall, en su computadora y muchas veces manejamos datos sensibles, laborales, en nuestros dispositivos. Llama en lo que quieras, ¿no? En este... Tabletas, este... Smartphones, este... Y la gente cree que... Que nada más con la huella dactilar del smartphone es más que suficiente. No, no. Y no, hombre. Todas las... Muchas de las aplicaciones hoy día manejan el 2FA, el Second Factor Authentication. Ya. Y la gente no se lo pone por flojera. Y después me da risa porque veo ahí en Facebook, oiga, si les mandan un mensaje de esta cuenta no soy yo, me hackeo mi cuenta. Surprise. Te maneja el segundo factor de autentificación. Si alguien se quiere meter a tu cuenta te va a notificar. Pónganselo. Es la única manera que van a saber ustedes si alguien más quiere acceder a su Facebook, a su Google, a cualquiera de las aplicaciones. Claro. Y de las aplicaciones... Está más pelado. Márquenle a José Luis. Márquenle a un experto. De verdad. Es que, señores, quien nos esté escuchando y quien vea esto en posterior, lo que sea, está bien cabrón que no tomen acción en controlar y en proteger sus redes internas, sus conexiones a Internet. Así como nos estamos protegiendo del pinche coronavirus, tenemos que protegernos de la gente que está allá afuera porque la verdad, la gente que está allá afuera no es de muy buena confianza. O sea, la verdad, todo mundo quiere chingar. ¿Sí o no? Sí. Y metiéndose a una conexión no protegida, la verdad, los pueden chingar en toda su empresa. O sea, ¿qué le pasó a Target, a Walmart, a Best Buy, a todas esas empresas que dices tú, güey, van a tener las mejores protecciones? No es cierto. Hasta las mismas empresas que te controlan el crédito acá en Estados Unidos han sufrido penetraciones a sus sistemas. ¿Y sabes qué, Vidal? El mismo gobierno. En muchas empresas, fíjate que algo es algo que es muy común, muchas empresas que se preocupan por su gestión de riesgos y hablo de empresas en ocasiones sofisticadas, ¿no? Muchas empresas de repente creen que ya por implementar controles antifraudio, anticorrupción, etcétera, pues creen que ya están del otro lado y muchas veces se olvidan de los riesgos de TI. Los riesgos de tecnología, no, ¿sabes qué? Luego, hay que el compadre de sistemas los vea si es que quiere y pasa todo esto, ¿no? Este, no hay, este, no hay controles para ver quién puede acceder a las aplicaciones, bueno, mil temas que llevan a todas estas desgracias. Y es como decía José Luis, o sea, mi sobrino, mi hijo, mi niña de 10, 11, 12 años se va a meter y me va a hackear y me puede, me puede jugar una muy mala broma durante el día en casa. Claro. El güey metido en Nintendo Switch o en sus juegos y tú valiendo madre donde, ¿qué pasó con el internet de mi computadora y él bien muerto de risa? ¿No? Tampoco pongas a tu niño a que te proteja tu red de comunicación o de accesos. O sea, si bien él va a saber más que tú, pero no lo pongas. O sea, José Luis, creo que tienes también por ahí un webinar el próximo jueves, ¿no? Sí, 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 de hecho, tenemos un webinar que se trata o es para ayudarle a los clientes a controlar los accesos a sus trabajos con el tema de la temperatura que es una de las reglas que puso el gobierno en México para toda la industria. Tienes que cuidar el acceso ya sea con la parte de cubrebocas, con la parte de los geles antibacteriales, obviamente la sana distancia, pero también viene la parte de temperatura. No es lo mismo un acceso donde va a entrar una persona o dos que lo puede hacer mejor con un termómetro a cuando ya hay el acceso con muchísimas personas a sistemas que lo hacen de forma inteligente y va generando esa base de datos de información para que puedas hacer lo necesario. Muy interesante, muy interesante y seguramente vamos a compartir la información. Sí, pondremos el link, invitaremos a todos porque sí es, la verdad, creo que es una de las partes nuevas, vitales en lo que decía José Luis, en la nueva forma de operar tu negocio, tu empresa y creo que Gabriel eso lo podemos tocar en los próximos temas de riesgos y controles internos porque pues la neta se nos olvida que el conectar una computadora es no nada más enchufar la electricidad y meter el password, pásame el password de internet, güey. No es nada, la verdad, no es nada más eso. Y otro problema que han tenido muchos empresas cuando mandan a sus colaboradores a sus casas es el ancho de banda de sus casas. Porque, claro, es algo interesante que vamos a tener que empezar a controlar dentro de los presupuestos de nuestras empresas y tener que reembolsar a tu trabajador, empleado, nivel C, ejecutivo, por sus costos de internet y electricidad. Lo que se está ahorrando el empresario por no rentar esa oficina versus lo que su empleado va a tener que invertir en casa. Le vamos a tener que reembolsar al empleado el ampliar el ancho de banda. Qué bien lo dijiste, José Luis. Y eso impacta considerablemente. ¿Por qué? Porque ahora estás en tu casa trabajando. Tienes una videoconferencia, pero al mismo tiempo están tus hijos con la escuela a distancia y uno que otro está viendo Netflix y otra persona está viendo YouTube. Entonces, la cantidad de demanda de ancho de banda en el sector residencial a servir se multiplicó de una cantidad espantosa. ¿Qué nos pasó en los primeros Lunch with the Sharks en México, Gabriel? El ancho de banda que teníamos en tu oficina allá en la Ciudad de México no era suficiente. De hecho, ahí contrario a cuidando todas las medidas de protección, pues le tuve que hablar al proveedor de servicios de internet y bueno, mejoró brutalmente el ancho de banda y claro, y ese es un ejemplo totalmente cierto, Vidal. Y es algo que no, que desconocemos o que lo pasamos por desapercibido, no lo conocemos, no lo sabemos. Tiene razón. Tenemos un cliente que mandó a su casa cerca de mil personas a trabajar. Nada más. Se hicieron las pruebas, todo perfecto y cuando estaba la gente trabajando el 60% de sus usuarios no podían conectarse. El sistema estaba correcto, la programación correcta, todo perfecto. Nada más enchufar la computadora. Hasta que alguien dijo, oye, ¿y qué internet tendrán en su casa? Ay, claro. Ah, cabrón, ¿qué ocupo internet? Ay, sorpresa. Entonces, los que reciben el internet por cobre o por coaxial es diferente a los que lo reciban por fibra. Entonces, todas esas características se tienen que tomar en cuenta para un trabajo a distancia. You got mail. Sí. Claro. Qué interesante, José Luis. La verdad, sí, qué interesante el desconocer lo conocido, ¿no? Y que no uses la computadora del trabajo ahora que lo mandan a su casa para, total, ya la tengo aquí, me voy a hacer tonto dos horas. Hijo, agarra la computadora del trabajo para que hagas lo que quieras y ahí... Voy a jugar Fortnite, papá. O sea, la verdad es que las empresas tienen que tener muy actualizado el tema de las políticas de uso de los equipos de trabajo. Tienen que tener actualizados sus temas de monitoreo y de administración de los equipos, los famosos MDMs. Y ojo, ahí tienes que tener el permiso y tener un acuerdo firmado con el trabajador y la empresa para poder monitorear de forma remota o directa las computadoras que son del negocio y o van a ser utilizadas para el trabajo. Ojo, empresas, no te puedes meter nada más a la computadora de tu trabajador porque sí, aunque sea de tu trabajador, debe de tener el consentimiento mutuo de poder acceder de forma remota tanto a tu servidor como al servidor a la computadora personal de tu trabajador y eso es muy, muy importante porque si no estás violando, por lo menos en Estados Unidos, estás violando reglas y leyes federales que la neta puedes ir al bote. Sí, sí, el tema de seguridad de la información y la privacidad, digo, también en México es un tema y ahí sí hay que acercarse con despachos como los de ustedes para que le hagan el due diligence. Está más cañón no pagar impuestos que penetrar datos privados y confidenciales, ¿no? En México. Sí, no, sí, ese es un tema. Mira, cuando la computadora es de la empresa, digo, dentro de las políticas y las reglas, hay muchas cosas que se pueden hacer, Cuando la computadora sí es de uso personal, más bien es personal, digo, ahí la línea entre lo que se puede hacer y lo que no, sí es muy delicado. Exactamente. José Luis, ha sido un súper gustazo tenerte con nosotros en este Lunch with the Shark, que Gabriel también haya participado, que se hayan saludado después de tantos años, nos fuimos a la misma secundaria prepa, pues ya nos conocemos de mucho tiempo atrás y pues qué mejor tener a José Luis aquí con nosotros platicando de esto, creo que es un tema bastante amplio, lo vamos a volver a invitar, estoy seguro de que hay mucha tela de dónde cortar en este tema, se te han de haber quedado un chorro de temas que has de querer tocar, muy importantes, ¿no? No, pues muchísimas gracias, la verdad es que los felicito por este canal que están haciendo, a mí me ha servido mucho para afinar obviamente los consejos que das como buen shark, me da mucho gusto ver a Gabriel que tenía siglos que no lo veía, ¿no? Igualmente, José Luis, de verdad, un gustazo, ¿eh? Hombre, además tienes voz de locutor, Gabriel, la verdad es que esto que están haciendo es muy bueno porque nos están evangelizando los empresarios, nos ayudan a tener contacto con expertos como ustedes dos y como otras personas que han invitado, pero ¿sabes qué? La parte más importante que logran estar siempre en un tema, ¿no? con las cosas que están presentando, con mis socios siempre hemos dicho, oye, viste lo que presentó Vidal, viste lo que vieron ahí con Gabriel y esto y el otro, entonces, la verdad es que nos ayudan mucho nosotros los empresarios a mejorar y a corregir muchísimas áreas de oportunidad que todos tenemos. Bueno, pero muchas gracias, José Luis y créeme que también pues esto se enriquece mucho pues con la colaboración de personas como tú. Así es, así es. No lo hacemos solo, de hecho, consultamos con nuestros asesores, consejeros, mentores y los mejores asesores, consejeros y mentores son nuestros clientes. Ah, caray. Porque ellos son los que nos están diciendo lo que está allá afuera. Uno está metido en su oficina, aunque sí andamos de arriba para abajo, pero pues ustedes son los que más nos aconsejan. Entonces, pues gracias, gracias por eso, gracias por la confianza, este, y pues a darle duro, ¿no? Seguro. De verdad, y vuelvo a repetir lo mismo, voy a sonar como disco rayado, si te da un pinche infarto, tú no vas a hacerte cirugía a corazón abierto, güey. Busca al experto. Como José Luis. La neta, yo buscaría a un cardiólogo para que me opere. La verdad. Sí, claro. No, entonces, yo busco a los expertos, busco a José Luis, de hecho, la semana pasada, le hablé, le dije, güey, tenemos esto, ayúdanos, ¿qué hacemos? Y él se será, se encargará de, de hacernos todo lo que es el, el control sistema IT para, para la nueva etapa de Invictus Advisors, porque, pues, somos más productivos desde casa, ¿no? Este, y así como lo hacemos con los abogados, con los de recursos humanos, con todos, tenemos que, que buscar expertos. Cuesta, pero al final del día va a salir bien. No lo voy a tener que hacer dos, tres, cuatro, cinco veces. Exactamente. El flojo trabaja doble. Y lo barato, de verdad, pinche dicho, más trillado, pero lo barato cuesta bien caro. Carísimo. Claro. Y si es gratis, peor. Y si es gratis, así es, así es. Que no le echas las ganas. Oye, pues, dale un descuentito y la madre, pues sí, te voy a dar descuentito, pero te voy a dar descuentito también en mi tiempo. Si le iba a dedicar diez horas, le voy a dedicar cinco horas. Sí. Y nos, a todos, nos ha pasado. Cierto. ¿No? Señores, un gustazo tenerlos a los dos. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo. El próximo jueves, José Luis va a tener el webinar. Nosotros vamos a estar con Lunch with the Shark a lo mejor, pero vamos a acompañarlo también en ese webinar para aprender de su experiencia. Gracias, incluso si gustas, podemos hacer un webinar para toda tu audiencia exclusiva. No, pues nos montamos al que tienes tú el próximo jueves. Va a ser muy importante. De verdad, de verdad va a ser bien importante este tipo de temas porque no son nada sencillos. Sí. No son nada sencillos. Yo les decía a la gente de marketing, ¿dónde chingados quedó atrás el poner mi anuncio en el periódico o en la radio, güey? Ahora que el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google, que el algoritmo de no sé qué, güey, no manches, y cambian todas las semanas. Y no, no, es un desnado. Sí, sí, sí. Mira, yo tengo un dicho que IT no es parte de tu negocio. IT es tu negocio. Literal, creo que sí. Totalmente. Te creo, hombre, José Luis, muchísimas gracias por todos tus consejos. No, hombre, un abrazo a todos. Señores, nos vemos. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, nos vieron por las redes sociales y nos vemos el día de mañana con otro tema interesante. No sé qué va a ser, pero va a ser, creo que algo interesante. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Saludos. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye.